UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. ¿Cómo andamos todos? ¡Con tenis! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast Más Perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Lo mejor del show de Raúl Brindis. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El show Más Perrón de la radio está contigo. El show de Raúl Brindis miércoles. El día de hoy, 26 de julio del año 2023. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ahí te va el agua, güey! ¡Ahí te va el agua! ¡Ahí te va el agua! ¡Cáchala! 26 días el mes, 207 días del año. Frente a nosotros en este 2023, aún tenemos 158 días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. ¡Máximo nivel! ¡Ah, no, 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 no! Estoy diciendo que son 27 días del mes. ¿Qué dije yo, güey? ¿Qué dije yo? ¡Jueves! 27 días del mes, 208 días del año. Frente a nosotros tenemos 157 días más para vivirlos, gozarlos y disfrutarlos al máximo. ¡Bien! ¡Hoy es el Día Nacional del Chili Dog! ¿Hay alguien que le guste el Chili Dog? ¡Chunti! Yo sí, no, yo sí, a mí me gusta el Chili Dog. A mí también, pero muy de vez en cuando, la verdad, ya sé comida chatarra, yo no la pruebo. Es que te cuidas demasiado, tanto que a lo mejor evitas comer cosas tan ricas, Pedro. No, mira Raúl. La vida, Raúl. Sí, sí, sí. Y no, mira, la compañía aquí ha hecho algunos eventos y de hecho yo te he tenido que decir que no, me han ofrecido los hot dogs y con Chili Dog todo esto y les he dicho, ¿sabes qué? No, gracias, porque prefiero, digo, comer tranquilamente, sentarme en una mesa y comer algo más nutritivo, algo que me nutra. Lo entiendo, Pedro, y ese es el problema contigo. Digo, ay, qué ricos son los Chili Dogs. A veces él, por cuidar tanto su salud, se olvida de que, pues, hay placeres de la vida, ¿no? A mí me gusta, ¿sabes qué? Yo vivía en Matamoros. Lo bueno de nosotros es que estábamos cerca de la frontera, cruzando el puente, ¿no? Y en mi momento donde ya era un chavito y que me encanta, yo dije, ¿qué probé? Yo no sé dónde probé por primera vez un Chili Dog y dije, de aquí soy. Y me acuerdo que vendían unas latas del chili para calentarse y le echárselo. O sea, no tenía yo que hacerlo, que prepararlo, ¿no? Ok. Que es el chili con carne, ¿verdad? Ok. Ya lo preparaba, ya venía preparado en la lata, la abría, me hacía mis hot dogs y le ponía el chili al hot dog y me encantaba. Ay, qué rico, calientito. Delicioso, pero era el único. Como que a mi familia no le gustaba mucho el chili dog. Hay unos que le ponen el chili, la cebolla y todo lo demás, ¿no? El queso, digo, la mostaza. Mostacita y todo. La vez pasada hablamos del hot dog, pero ahora es el día del chili dog. Que no le pongan mucha cosa, ¿no? Ay, Pedro, otra vez la salud. Sí. En poca proporción. Cuídense siempre. Qué aburrido eres. Too late. Pero no sabes, Raúl, o sea, es comida procesada, hombre. Sí, caray. Tú sabes de esas cosas. ¿Sabes, Rito? ¿Qué le gusta a Tiger del hot dog? Ah, Tiger. Le gusta el Winnie. Como el carita. No. Este carita le gusta mucho. El salchichón le gusta. No, hombre. Espérate. Ya no, por favor. Este del... Te estás echando por ver el personaje río de ese muchacho. Bueno, te voy a salvar. Pero ya fue mucho, güey. Hoy, súper jueves, también es el Día Nacional del Scotch. Scotch. ¿Qué tanto le gusta a Pedro el Scotch? Ah, pues el Scotch Whisky, ¿no? Oh, el Scotch Whisky, bueno, perfecto. Scotch, ¿o es la cinta? No, 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 no. No, es el Whisky, ¿verdad? Whisky, Pedro, sí, 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 sí. Imagínate, dame un Scotch, una cinta con ya lo hice. Vale. No, hombre. El Scotch Whisky, a mí me gusta mucho. Ya lo probé, de ahí ya no me voy, del Blue Label. Ah, no le había encontrado nunca el sabor yo al whisky, pero todos los whisky saben diferentes y están hechos de diferente manera. El proceso es como el tequila, es hecho de la misma manera. Ah, ok. El whisky no. El whisky no. Hay muchos tipos de whisky. Ok. Entonces los hacen de diferente grano también, de diferentes procesos, pero se llaman whisky o Scotch, y a mí yo me quedé con el Blue Label y ahí ya no hice realmente un estudio sobre el que me iba a gustar más. Por ejemplo, hay uno que es buenísimo, que es el McAllen, que no me gusta. Es el que le gusta el borre, ese es el McAllen. Y al carrito le gusta el McAllen. No, no, no. No, no, no. Jamás, Rodríguez. Oye, pero si el whisky sí es escocés. Perdón. El whisky sí es escocés. No, es de aquí, de México. ¿De México? Es de Whisky Lucan, Estado de México. El mismo número lo va a indicar, Whisky Lucan. Bueno, de por ahí es este... Whisky Lucan. Es Ninel Conde. No, no sé. Whisky Lucan. No, no, saludo para la gente de Whisky Lucan. Whisky Lucan, Whisky Lucan, Estado de México. Muy bien, el día de hoy es el día del Cremorley. Ah, qué sabroso postre. Muy sabroso, hombre. Hace años era... Yo no sé mucho de postre. Sí, sí, lo probaba. Pero ya no, ya no, ya no fui. Shunty lo has probado tú en todas las variedades. Ah, no, no. Te está gozando porque no está rico, no. No, el restaurante brasileño no nos dieron una vez este postre. Puede ser. Está muy rico. Sí, cierto, sí. Puede ser. ¿Te acuerdas que te lo ofrecieron? Te dieron varios a escoger. Hoy es el día nacional del amor es amable, ¿ok? El amor es amable. Y hoy es el día de refrescarse con este verano caliente que tenemos, tan duro, tan fuerte, tan abrazador. Te digo, ¿con qué te refrescas? Sé honesta, sé honesto, ¿con qué te refrescas? Cuéntamelo en el show de Raúl Brindis. ¿Qué te refresca a ti? Hay gente que pueda tomar agua y gente que no le gusta el agua. Fíjate que la regia y yo tenemos la misma frase. Somos fan, nos encanta el agua, el agua fría, el agua heladita, nos encanta y nos agitamos botellas y botellas de agua. Y decimos los dos, este, no podemos vivir sin el agua, no puedo vivir sin el agua. Me encanta, me gusta el sabor del agua. A mí también, gente. Sí, ok. Doy hasta gracias a Dios, qué rica el sabor. Sí, exacto. Todo lo dices, Dios mío de mi vida, qué placer. Y hay gente que no puede tomar agua, que se la toma y dice, ay, no puedo, no puedo, tengo que ponerle sabor, porque si no, no puedo. Está como que muchas personas están como tapadas, Raúl, como que no, o sea, por eso no se hidratan, por lo mismo. No les gusta tomar agua, sí. ¿Dónde? ¿Cómo que tapadas? No, no, o sea que no hace muy bien del baño. Entonces, por eso también, sí. Y es por eso de que de repente, pues nos vamos engordando. Entonces, no estará tapado. Está buscando, espérate, también, ¿verdad? O sea, pero el cuerpo busca a desechar lo que no necesita. Lo que pasa es que en tu cuerpo no desechas nada, ves, todo te lo quedas adentro. No, no sirve, pero en eso estamos, en ese proceso. Es un proceso. ¿Con cuántos años más o menos? Ya la llevo, ya llevo dos libras he perdido ahorita hasta el momento. Ya soy realista, ¿no? Se le acaba de caer la torta de huevo. Te voy a salvar. Hablando de casos y cosas interesantes. Platíquenos, Raúl. El aire acondicionado moderno se inventó para secar la tinta. A ver, muchas de las de los inventos que le sirven al hombre son descubiertos por casualidad. Así, ¿no? Sorprendentemente, el primer caso moderno de un aire acondicionado se inventó con el propósito de enfriar y dar comodidad a las personas. No se inventó por eso, sino para regular la humedad en una empresa editorial. A principios del siglo XX, un editorial encargó a un ingeniero de nombre Willis Carrier una solución al problema de la humedad en el edificio donde estaban. Los altos niveles de humedad impedían que la tinta se secara. O sea, querían hacer los perióquidos, ¿verdad? Y estaba húmeda la tinta y húmeda, entonces no sabían qué hacer. Y lo que hacía que se manchara y provocaba que las páginas de la revista se arrugaran, se deformaran. Entonces le llamaron al ingeniero Willis Carrier y le dijeron, ¿qué podemos hacer, güey? Entonces el señor Carrier creó con éxito un sistema para controlar la humedad. Y como se lo pidieron, al darse cuenta del potencial del sistema, dijo a la Mauser, eso está bueno. Pero sirvió para que la tinta se secara bien y siguió trabajando y trabajando y lo mejoró y lo comercializó. Y bautizó el sistema como aparato para tratar el aire. El hecho de que ese sistema no solo enfriara la temperatura, sino que también controlara la humedad, es lo que hace más parecido a los equipos de aire acondicionado modernos. Esto le ha valido a él el título del padre del aire acondicionado, Willis Carrier. Willis Carrier. ¡Ándale! O sea, pero ese propósito, ¿cómo vino a ayudarnos a la humanidad? Ah, ¿de la marca de los aires? ¿Qué es la gratidad mental que Willis Carrier? O sea, no había yo captado ese punto. ¿Cuándo sí? ¡Ándale! Hablando de la tinta, Ruin, ¿sabes cuál es el futbolista favorito de la tinta? ¿El qué? El futbolista favorito de la tinta. ¿El futbolista favorito de la tinta? El Tintán Saltero. El Tintán Saltero, ¿se tinta? ¿El número de él le canto? ¿Se lo repites a la tinta? Te voy a salvar. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! Una crítica constructiva, Rito. No tengo mucho refresco, la verdad. ¿Tú crees? No, no te recomiendo. ¿Por qué? La vez pasada entre el carita y yo nos arrecadamos una botella de espalda. No, tú no. Tomas mucha Fanta, Ruy. ¿Por qué tomas mucha Fanta, Ruy? Porque soy fantástico. ¡Eres fantástico! Bueno, ¿por qué te refrescas? El día de hoy es el día de refrescarse y te pregunto con qué te refrescas en el show de Raúl Brindis. Yo la regué, Raúl, porque yo trabajaba en la playa. No, no, trabajaba. En las piscinas. En el chapopote. ¿Cómo se llama? ¡Escachable, güey! Es que yo es que me trato de ayudarme, pero sale peor. Trabajaba en el chapopote, entonces, como hacía mucho calor en el verano, y pues no se me querían echarme agua para refrescarme yo. ¿Y qué pasó? No, o sea, no traía yo gorra, ¿no? Salió peor, o sea... ¿Te quemaste? Sí, salí peor, o sea, porque como estaba muy caliente, entonces, de cuenta, el agua se me estaba evaporando del cuerpo. Sí, sí, sí. Y es peligroso todo eso. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. O sea, estaba muy caliente. Sí. Y yo me echó agua fría. Sí, sí, claro. O sea, en el cuerpo. Y fue peor esa situación. Y fue peor. De acuerdo, de acuerdo. Dice que eso podía ser hasta un ataque de calor, como no sé qué. Sí, golpe de calor, en todo caso. Este, a ver, entonces, ¿qué estabas tú? O sea, trabajando en el chapopote, o sea, arriba en los techos. Sí. Y como estaba bastante, estaba muy caliente, me echó agua fría como una manguera, y fue peor el resultado, porque casi me desmayo ahí, porque el calor fue peor el calor. De acuerdo, de acuerdo. Tienes toda la razón. No es tan bueno, ¿eh? Eh, el riesgo de que tu cuerpo sufra se llama hidrocusión. Fíjate nada más. Ah, ok. Hidrocusión. A ver, uno tiene calor, estás caliente, y se te antoja inclusive aventarte a una piscina de agua fría. Ok. Es malo. Es malo. Si tenemos calor, estamos mal, queremos refrescarnos, quieres beber agua fría rápido, o aventarte a una piscina fría, el riesgo es de que sufras hidrocusión. Hidrocusión es lo que te pudo haber pasado a ti en ese sentido, ¿no? El cuerpo necesita adaptarse. Poco a poco. No puedes pasar del calor al frío inmediatamente, si no le provocas un choque que se te dilata en los órganos. Que no saben qué hacer, ¿no? Y el cerebro queda en riesgo también. Sí. No me afectaría. Qué bueno que tocas ese punto, ¿eh? Y puede infartarte, inclusive el corazón se puede infartar. Esto es muy importante. Y mucha gente lo hace. Tienes toda la razón del mundo. Qué bueno que tocaste el tema, porque reitero, es muy, muy importante. Se llama hidrocusión. Sí. Y viene siendo el querer refrescarse rápidamente bebiendo agua fría o aventándote agua en el cuerpo, hace que haya un choque en tu organismo. Así que no lo hagas. Tienes que enfriarte, entonces. Sí, sí, sí. Como los trabajadores que se meten en las tiendas que tienen congeladores. Claro, claro. Exacto, también. ¿Te acuerdas que decimos los cambios rápidos de temperatura te enferman también? Sí, correcto, sí. Ok. Entonces, por eso a lo mejor, fíjate que yo no estoy muy bien, Raúl, con esto de la hidratación. No es cierto, Rey. Porque no, es que yo trabajaba en el restaurante. Lo noto. Yo andaba trabajando de pasbo y andaba en el calor, Raúl. Y luego. Con el movimiento. Y después me metí al cuarto frío. Agarrarme los, 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 los postres. Una por otra. No, de veras, entonces, del calor al frío, o sea. Bueno, entonces, no lo hagas y no hagas con los niños esto, reitero, ¿eh? Puede infartarte increíblemente. Tienes que darle el tiempo, la pauta, el tiempo para que se adapte a una nueva temperatura. Hay que refrescarse poco a poco. Hay que mojarse poco a poco las partes de tu cuerpo. Y si notas alguna sensación extraña en el agua, mejor salte. No te mojes. Tranquilízate, que tu cuerpo se regule. Y entonces. ¿Qué será más peor? ¿Salir del calor al frío? O del frío al calor. ¿Qué será más? No tengo la menor idea. De hecho, tú que eres muy inteligente en ese rollo. Pero bueno, no sé. ¿Tú que eres inteligente en ese rollo del calor y el frío? A ver, tú que todo lo sabes. Si no me lo invento. Ay, cari. No, no, pero te agradezco, carita, porque es muy importante. Interesante. Thank you, cara. Te lo voy a decir por qué. Te voy a decir por qué me. ¿Te acuerdas de algo? La Vespa. Sí, me acordé de algo y te lo voy a decir de una vez. La vez pasada íbamos caminando. Y sacamos a las perritas antes. La sacamos. Usualmente Lilian la saca a las 8 de la noche. Pero para mí es muy tarde. Sí. Entonces la sacamos. Para mí es muy tarde. Y ella tenía un evento en la noche. Entonces dijo, vamos a sacarlas temprano. La sacamos a las 5 y media y hacía un calorón. Y las perritas no podían. Bueno, estaban bofeadas, cansadas, mal. Sacaban la lengua, no sabían qué hacer. Y entonces Lilian lo que hace es agarrar una botella de agua fría. Y aventársela. Y entonces yo le iba a decir. Espérate. No lo hagas. Yo le iba a decir, no lo hagas. Así le iba a decir, no lo hagas. No hagas eso. Y lo sacó una como algo que se pone en el cuello que está helado. Ahí se la pone la perrita. O sea, yo iba a decir, no lo hagas tan rápido porque puede causarle algo malo. Pero sabes que no se lo dije porque no tenía argumentos para decirlo. No sabía lo que pasa. O para que te entendiera rápido. Sí, o sea, pero ahora ya entiendo que es hidrocusión. Y ya no se me va a olvidar que es ese fenómeno. Entonces a la perrita, al ser humano, al ser vivo, le das un choque. Pero es más débil, ¿no? O sea, un animalito. Lo terminas perjudicando más que otra cosa, ¿no? Mira, hay un animalito también tomando una cerveza en el agua. Ahí se está refrescando, Ruitos, lo importante. No es... ¿Sabe, Rín? ¿Sabe, Rín? ¿Por qué el chunti no nada nada? Bueno, no quería decírtelo, pero el chunti no nada nada. ¿Por qué? Porque no trajo traje. No trajo traje, traje. No lo entendió. La idea es esa, ¿no? La idea es esa. No, no, no. La idea no es... Vamos a reivindicarnos. Por favor, por favor. ¿A qué va el chapo de Sinaloa a la piscina? ¿Va a chapotear? Chapotear, chapotear. No sabe nadar muy bien, se chapotea el chapoteo. Chapotea. Chapotea. También podría decir, ¿a qué va Emma Coronel a chapotear? A chapotear. Eso hubiera estado mejor. ¿Era estaba mejor? El parasol. Hay que refrescarse, pero tranquilamente, ¿no? Bien, excelente. Oye, el mito se acabó, ¿no? Este de que te metes a la piscina, que después de comer, que no te puedes meter a la piscina, ¿no? Que decían. Pero ya dijeron los doctores que no pasa nada, que puedes estar comiendo y te puedes meter a la piscina. Antes me habían dicho a mí, ¿sabes qué? Tienes que pararte por lo menos una hora después de comer para meterte al agua. No, es que sí es peligroso. Es que, mira, lo que yo leí es que está medio confuso esto. O sea, dicen que si solamente te vas a meter por meterte... Nomás así, tranquilo. Así, tranquilo. No puede pasar mucho. El problema es cuando ya empiezas a nadar. Hacer movimientos. Hacer movimientos bruscos, como una natación. Ahí sí puede pasar algo. Ah, no. Porque tu estómago está trabajando y puede haber un calambre, una situación de sanatoria. Pero si nada más te metes y estás chupando, estás haciendo algo ahí, no pasa nada. ¿Verdad? ¿Te puedes ir al baño o puedes vomitar? No, no, no. Aunque todo el mundo se orina en la piscina, ¿no? Imagínate. Pues sí, yo no sé por qué a mí me corrieron de la piscina. Pero sí, todos se orinan ahí. Me oriné en la piscina, la verdad, lo tengo que confesar. Ah, no, ahorita no lo agarro y todo. O sea, es normal, es normal. Bueno, yo que lo dije normal, pero me dijeron, no es cierto, no es normal. Me dijeron, ¿por qué tú te orinaste en el trampolín de 10 metros? No, no, no. Sí, el chorro está allá hasta... Acuérdate, carita. No, 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 no. No sabes mejor que yo. No te quedes callado. ¿Sabes, Ruy, en qué playa le gusta refrescarse la pantera rosa? Le gusta refrescarse en Tulum, 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 Tulum. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. ¡Buenos días, show perro! Nombre de Turquí. ¿Cómo que el Chili Dog es comida chatarra? Que no te gusta. Lo dice el que todos los días come del cabezón y no le gusta el Chili Dog porque es comida chatarra. Sí, cómo no. Has cambiado, Turquí. Cada día te mejoras. Saludos, show perro. Que tengan buen día. Turquí. Definitivamente está funcionando la bicicleta. Pero cuando te ponches, que no te inflen los cachetes, Turquí. Me aburre esa Liz Coppola, ¿verdad? Estuvieron buenos los juegos. También los juegos. Tranquilo. Señoras y señores, se cayó el acuerdo de Hunter Biden con la fiscalía. Ahora no tuvo más que declararse inocente. Iban todo tranquilo. Iban los fiscales, los abogados defensores del señor Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que tiene muy, muy. Y me faltan us para decir mucha cola que le pisen. Es una fichita, Hunter Biden. Y bueno, al final, la jueza se quedó. A ver, vamos a ver. Aquí me están confundiendo. Hay algo que está pasando. Y bueno, ¿se declara culpable? Sí, no, 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 no. Yo no puedo darle a usted ese derecho ya para que se vaya a su casa y tranquilito y no pase nada. Aquí me están ocultando algo. Durante la audiencia del día de ayer hubo una disputa en la corte sobre si el acuerdo inicial le brindaba protección contra futuros cargos. La jueza Marilyn Noreka expresó su preocupación por el lenguaje del acuerdo. O sea, los mismos abogados defensores de Hunter Biden y los otros que lo estaban acusando como que ya estaban puestos de acuerdo para que el señor se declarara no culpable. Tranquilo irse. Después se borraba todo y tranquilito. No había juicio. No, no, señores. La jueza Marilyn Noreka dijo, espérame, aquí no me cuadran las cosas. Hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Noreka dijo que no estaba lista para aceptar ese acuerdo de culpabilidad y así tranquilito dejar a Hunter Biden libre. La jueza pidió a las partes que se presentaran escritos adicionales, explicando realmente la estructura legal del acuerdo de culpabilidad. Noreka, la juez, preguntó si aún se podían presentar casos más graves y los fiscales y el abogado de Hunter dijeron que no. Luego preguntó si la investigación estaba en curso, ¿verdad? A lo que Weiss, uno de los abogados, respondió, pues sí, está en curso. Ah, dijo. Y los detalles, dijo, no se los puedo compartir. Dijo, entonces me están mintiendo. Algo está pasando. Ustedes como que me están diciendo, juez, nada más fírmele ahí el papelito ya. Ya fírmele. Como que los fiscales y los abogados defensores de Hunter me dicen, ya sé, no, no voy a hacer la situación. No lo voy a hacer. Pueden salir más cosas turbias en contra de Hunter Biden. Así que yo le doy a los fiscales y a los abogados 30 días para explicar por qué yo debería de firmar ese acuerdo. Entonces, en ese momento hablaron los abogados con Hunter y dijeron, declara inocente ahora. Bueno, 30 días les dio porque no los iba a soltar tan rápidamente. Ahora, esta situación ya aparte de lo que diga la juez y que son 30 días todavía para reunir más datos, los republicanos le están investigando más cosas a Hunter Biden también le está. Le van a sacar más cosas. Recuerden, tiene cargos por posesión de un arma, por consumo de drogas y tener un arma también, que eso es algo grave. Tiene un montón de cosas de situaciones, de situaciones económicas con otros países que están en guerra. Conspiración, ¿no? Entonces hay un montón de cargos en contra de Hunter Biden, aparte de la evasión fiscal. Así que no es una situación muy simple para él. Pero si habla Biden, no con la jueza. Ese es el problema, que parece que ya han hablado y ya le he dicho, ¿sabes qué? Es el hijito consentido, tranquilito, trátenmelo bien. Y no, 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 no. Y es que este señor debe ser igual a cualquiera. Claro. Vámonos. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show. Señoras y señores, con ustedes, el único y auténtico profesor. ¡Chin! ¡Gol! ¡Vámonos con un chúntaro que me pidieron el día de ayer! ¡Chúntaro gaseoso! ¡Gaseoso! ¡Eh! 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 ¡Párale, güey! ¡Párale! Dije gaseoso, güey, gaseoso. No grasoso. ¡Desgraciado! ¡Tengo quién, maestro! ¡Pues ahí está, güey! ¡Mira! 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 ¡Dombe la cámara! Y aparte también va manejando el dompe ahorita, creo, ya salió temprano. ¡Cuatro de la mañana ya estaba subitrepado arriba del camión! Pero sale temprano, maestro. Pero no, más bien, este bello gemblar de chúntaro, querido hermano. Esta personita, güey. ¡Qué bárbaro! ¡Hasta galance, güey! Ya lo he visto últimamente, maestro. Eso sí, eso tiene hace 50 libras, más o menos eso. Exactamente. Pero no más bien, este bello gemblar de chúntaro, querido hermano. Esa personita del alma, este chúntaro, desde que estaba chamaquillo, desde que vivía en su país, en su terruño. Llámese Honduras, El Salvador, México, Colombia, no sé, güey. Donde sea el chúntaro, son iguales, güey. El vato ya seguía la tradición familiar. ¿Cuál lo es? Cada vez que comía el chúntaro, cada vez que se reunía toda la familia ahí en la mesa. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que se reunían en torno a la mesa. Esa mesa que tenía el mantel de florecitas. ¿Cuál, güey? El mantel de florecitas, ese. El clásico. Ese es, el mantel de florecitas, güey. Sí, güelito. El que inclusive era como de plastiquito también, güey. Sí, era resistente, maestro. Para que pudieran limpiar bien ahí la comida, de todo, güey, güey. Pero eso era. El que tenía frutitas, el que tenía pillitas, manzanitas, uvitas. Para que te dieran más hambre. El que compró tu mamá allá en el mercadito, ese. Ese mero. Se sentaban todos en torno a la mesa. Nunca se arrugaban. Listos para ingerir los sagrados alimentos. Correcto. Y lo primero que hacían, señoras y señores, damas y caballeros, chúntaras y chúntaros, ¿saben qué era? Eh, gracias a Dios, maestro. Lo primero que hacían era ir por la coca. Acuérdate. O por la pexi, ¿eh? Dependiendo lo que vendían ahí en el estanquillo de la esquina. La tradición de la familia era tomar refresco gaseoso. Gaseoso, la de dos litros. Desdíguemelo usted. Ahí ponían la coca familiar en medio de la mesa. Arriba del mantel de las florecitas o las frutitas, ¿eh? La botellota. Y no era de plástico en ese momento. Era de vidrio. Y pesada la méndiga botella. Eh, a lo mejor, ¿te acuerdas? Te costaba un peso. Después subió a dos cincuenta. Después que cinco pesos. Y ahí fue subiendo y subiendo y subiendo. De ahí en adelante, hermana, hermanito. Usted ya no dejó aquel líquido prieto con gas. No le decía coca. O no le decía pexi. No, no, no. O joya. No. Eh, o bar... No. Le decía soda. Soda. Iba a la tienda a alguien, le encargabas una soda. Le gritabas por la... ¡Ey! Oye, ahí me, don Emilio, traeme una soda, güey. ¿Eh? Y te traían la botella, ¿eh? De líquido prieto. Ya me secó, ¿eh? ¿Cuánto litro de eso? Güey. La destapabas así con unas ansias, güey. Tus ojitos brillaban, güey. Y le tomabas el primer trago a aquel bebido prieto, bebida prieta, güey. Frío, güey. Hasta los ojitos ponías en blanco. Decías... Están hielitos, ¿eh? Lo hacías mejor que de comercial, güey. La verdad. Que por cierto, juntaba las fichas de la soda, las corcholatas. Y traías un botecito lleno de corcholatas. Fichas de joya, de spray, de Coca-Cola, de pexi. Y unas hasta traían premio, güey. ¡Ey! Le quitabas, ¿eh? Ahí el corcho, le raspabas el corcho. Ahí a la fichita, güey. El plastiquito que traía dentro ahí. Y ahí en el corcho, güey. Ahí abajo en la lamita venía el premio, güey. Y muchas veces te daban otra soda gratis, güey. Sí, estaba bien. Ahí traían bonitos, el Hulk y todos los demás. Los avengers. Ahí venía el premio, hermano mío. Esa soda estaba hecha, diseñada especialmente para usted. Correcto. Y todos los días usted tomaba soda. Ibas a la tiendita. ¿Cuál Oxxo? ¿Cuál Seven Eleven? Nada de eso, güey. Era la tiendita de Don Emilio, de Don Panchito, de Don Carmelo, güey. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y comprabas la cocota con una pieza de pan dulce. Imagínate. Todo el méndigo azúcar que te agitaban, güey. Méndiga bomba. Y ahorita se preocupan que el Prime y que el Monster y que el... Y las calorías. Güey, antes tragabas bombas, güey. No te preocupaba nada. La cocota, güey. La pieza de pan dulce, güey. O si no, agarrabas el gancito, güey. Que hasta si tenían por ahí una hielerita, güey. Lo agarrabas el gancito frío, helado. Que hasta el gancito ahí venía así temblando, temblando de tan frío que estaba, güey. Y la cocota por un lado. ¡Ah, qué tiempos aquellos! O probablemente te acuerdas que estabas en el recreo de la escuela. ¿Y qué tomabas en tu lonche? No me digas que comías quinoa. ¿Qué ensaladas? ¡Nada! Nutritivo o algo, man. Tragabas coca, güey. Durante días. Méndigo calorón. Estabas sude y sude, güey. Y tenías harta. ¿Cuál agua, güey? Nada. ¿Qué agua fresca? No. ¿Quién me quitaba la coca? Y así creció usted, hermanita, hermanito, tomando soda. Y ahora que el chúntaro ya es un chúntaro hecho y derecho. Izquierdo también. Que ya rebás. Vamos a ponerle que, para no ser tan directo, ya rebás a los 40. Anda a los 40. Ahora que el chúntaro ya, pues ya está grande. El chúntaro ya creció. Véate nada más, güey. Y no me diga que le creció el gusto para tomar soda. Sí, sí le creció el gusto. Le creció la panza, la barriga. Tanta méndiga soda que se le ha metido a su cuerpo en soda su desconchinflada vida. El vato tiene una méndiga panzosa. Ya nomás le falta el tololoche por un lado, güey. Eh, para que sea panza de mariachi. ¿Tipo qué, maestro? No puede estar dormido porque está haciéndola el traicáster. No te ríes. Desgraciado, güey. Desgraciado. Sí, yo no tengo la culpa. Quise que el panza haga así grande, maestro. Ah, bueno. Es el típico chúntaro sodero, hermano mío, gaseoso. Que se toma mínimo tres sopas al día. Y me quedo corto porque apenas amanece la soda. Digo, que el chúntaro va para su jale. Lo primero que hace es pararse en la tienda de la conchita a comprarse su primera dosis de gas. Ya que está en el jale que hace el chúntaro, va a la máquina de sodas de la cafetería. Se compra su pexi. Eh, ¿cierto o no es cierto? Little stamp. Y ya que sale el chúntaro del jale que hace otra vez, se vuelve a parar en la gasolinera y comprarse otro litro de soda. Y llega a su casa que su esposita santa lo está esperando con una sopita de fideo. Con un bistec ranchero. ¿Qué ves en la mesa? ¿Qué ves, maestro? Más soda. Chúntaro, gaseoso, no puede vivir sin soda. Espérate nada más. ¡Tipo qué, maestro! Deja que el carita se vuelva a tomar una coca de dieta a las nueve de la mañana y les digo. Ahí la tenés. No, pero que sí lo aliviana bastante, me da energía, maestro. Chúntaro, gaseoso, no puede vivir sin soda, güey. Así te la pongo nada más. Y mucha gente me... ¿Y cuál es el problema, profesor? Sí, profesor, usted exagerado. Malo que fuera borracho. Malo que tomara cerveza que se emborrachara. Que se quedara tirado en la calle. Toma soda solamente. Exacto. Sí, güey. ¿Dónde está el chúntaro? Eh, eh. A lo mejor no te hace mal tomar una soda al día, güey. Pero no un doce, güey. Así como los que tú tomas. Por eso está hinchado, maestro. Te levantas, tomas soda. En la mañana tomas soda. Otro en el almuerzo, en la comida, en la cena, güey. Eh. Ahí andas quejándote que andas mareado, que te duele la cabeza. Que el azúcar la traes muy alta después. Que no aguantas tu avenar, güey. Antes estás vivo, güey. Por eso los baidos, los mareos. Por eso te duermes donde quiera, güey. Eh. Lo más con... Te duermes, güey. Muchas horas. Te brillan los ojitos, güey. Eh. Lagrimeas, güey. Eh. Antes da gracias que estás vivo, baboso. ¡Mierda! Que por cierto, el chúntaro no entiende por qué esta panzón le pregunta, le dices. Oye, Dani. Hay muchos Danis, güey. Pues, ¿qué tienes en la panza? ¿Qué tienes, hombre? No veo que comas mucho. No, no, no. A veces yo veo que ni comes, güey. Se agarra la papada del chúntaro, se toca la barbita blanca, güey. ¿Ya? Y los ojos pispirectos y se sorprenden. Y dicen, pues, no sé, güey. Eso mismo pienso yo, güey. No sé cómo me llevo la panza. No sé por qué tengo. Güey, ven para que te voy a decir algo, güey. ¡Ya deja de tomar pexi, güey! Ya llevas dos. ¿Crees que no te la voy contando, güey? A ver, animal del demonio. ¿Cuándo empezaste a tomar sodas? Contesta, panza de tamborra. ¿A qué edad empezaste? A los seis años, a lo mejor. A los seis años. ¿Cuántos años tienes ahorita, güey? Cinco. Cuarenta y cinco, cuarenta y seis, más para cincuenta, güey. Eso quiere decir que tienes más de cuarenta años tomando bebidas gachosas, güey. ¿Sabes qué significa eso, güey? ¿Qué significa, maestro? ¿Qué significa que tienes tu cuerpo lleno de toxinas, de azúcares, de café? Es por el cafeína el cuerpo. Por eso eres diabético, prediabético. Y de los buenos. Te da energía, sí, güey. Pero te la baja. Te la baja. Esa panzota que... Eh, parece que vas a parir, cuates, triates, güey. En otras palabras, ya deja de tomar soda, papito. Vas a reventar como sapo. Chulta rugasioso, está panzón de tanta méndiga soda. Y a quien le cayó, le cayó. He dicho. Estás escuchando el podcast más perrón. Con lo mejor del show de Raúl Brindis. Ahí está el rey. Ahí está el rey. Hoy sí viene, viene fatigado, ¿no? Tranquilo, tranquilo. No me lo cancí. No me lo cagó. Hago lo bueno. Acuérdate que tienes que... Viene el fin de semana, tienes que estar ahí. Al pie del cañón. Hablando de eso, Raúl. A ver, ayer sí me apagaron la tele, ¿no? Tuvimos siete partidos. Sí, sí. Ya llego bien tranquilo a casa. ¿Qué vas a poner? No, pues el Mundial Femenil. No, ya no, ya no. Basta ahí. Ya no, ya. Basta, dice. Pero bueno, en fin, tenía totalmente la razón, ¿no? Siete partidos, Raúl. El día de ayer. Híjole, comenzamos, pero requete. Bueno, nada más antes de comenzar. A ver. Felicidades a mi compadre, este, José Luis Chilavert. Está de plásemes. Está de plásemes, nació en un día como hoy, el buen José Luis Chilavert. De gratísimos recuerdos, Raúl. Sí, sí. De las cosas que le agradezco en el Mundial de Alemania. Ya ven, lo tiene Jorge Pérez Navarro, que por cierto está narrando para la televisión. De la Manzanita, se hicieron muy cuates, muy brother. Ándale. Es que es muy, muy cuate, Raúl. Alec Rodríguez, el traveso Arce. El achita de Nilo Dueña, que llegó para quedarse en la comarca lagunera. Mack Scherzer, que todavía sigue dando guerra a la leyenda con el equipo de los Mets. Ahí está. Y en un día como hoy, una página triste, Raúl, del deporte. Amanecíamos en Atlanta, Juegos Olímpicos de Atlanta. El bombazo, ¿no? En plena ciudad de Atlanta. En un día como hoy, pero del año de 1996. Y estaban arrancando en el 2012 los Juegos Olímpicos de Londres, caray. Bueno, todo eso en un día como hoy. Hablábamos, Raúl, de que, híjole, cuando ayer empezamos a hacer la cobertura, Raúl, pues todo comenzó tranquilo, ¿no? Decías, bueno, pues a ver, vamos a ver qué onda con el DC United en contra del Montreal. Un entradón, Raúl, en Montreal para ver este partido. Una muy buena entrada, uno por cero. Y aquí un error, Raúl, del costado opuesto. Viene avanzando, hurta en la pelota, la recupera la saga. Le devuelve de cabeza al arquero y hurtado, que le perfectamente le agarra la pelota en la jugada de seguridad. Y vámonos, ¿no? La clava, con ese gol, Raúl, el DC United estaba ganándole a la postre contundente y definitivo. Uno por ser al Montreal. Pero a la postre, Raúl, yo estaba viendo ese partido y veía que llevan uno, y que llevan dos, y que llevan tres. Oye, el Santi Rodríguez, qué partidazo se aventó con el equipo de Nueva York, que jugó en Harrison, New Jersey, en la casa de los Red Bull. En entrada, Malona, Malona, Chapman, Rodríguez en tiro de esquina por izquierda, en esta banda, centro y adentro, ¿no? Y luego viene a marcar el minuto cuarenta y cinco, y aparece el Santi, que va a aparecer en dos ocasiones, el cuarenta y siete y el setenta y cinco. Le estamparon cinco, Raúl. ¡Vámonos! Cinco el New York City, FC a la escuadra. Del Toronto. El Toronto. Toronto, muy mal, Raúl, eh, muy mal. Puede que también le expulsaron un jugador. Eh, pero eso no es menoscabo, Turquio, o sea, no puede ser por esa circunstancia. No estábamos en ese, Raúl, cuando de repente Querétaro llama uno en contra, llaman dos, llaman tres. Qué mal partido, Raúl. Ahora, aquí, Raúl, y los tengo bien marcados, Turquio. Este parchment, la verdad, Raúl, la verdad, qué mal árbitro es, la neta, ¿no? Y Oscar Mejía, Raúl, que es de los nuestros, es árbitro MX en el bar, junto con Mario Terraza, Raúl. Era el arranque del partido, minuto diez, un codazo clarísimo de ur sobre Omar Mendoza. De tal grado, Raúl, que le saca sangre, o sea, el mole de la nariz, ¿no? Se ve clarísimo la toma, cómo es un codazo, Raúl. Y luego mis compañeros que estaban en la transmisión. No, me parece bien marcado. Oye, pues, ¿qué no estás viendo lo que pasó, brother? Clarísimo, se ve cómo levanta el brazo. Ni modo que sea un movimiento natural, ¿no? Era el minuto diez, y luego aparece Gazdak, Raúl, que dio un juegazo espectacular por derecha, por izquierda, por todo. Y el penal que le marcan en el minuto treinta y nueve, sobre Carranza, este, no sé, a mí me parece un poquito medio raro. Me quedó la duda, hombre. Muy raro, ahora es un pase preciso, precioso. La ejecución fue espectacular, y allá viene. No hay cómo, Raúl, Filadelfia fue más y mejor que el conjunto de los gallos blancos queretanos. No terminamos con ese, Raúl. A ver. De repente, ya le van metiendo uno, le van metiendo dos, cinco les amparan a los atléticos en Luis Raúl. Ese ya como, este, Brioni, qué jugadorazo ese. Y la pantera, ahora, aunque ya como nota de atrás, Raúl, el gran artífice de los ataques en toda la paradería izquierda, amo y señor, de principio a fin se llama la Pantera Bow. Ese hombre que pasó por los chuelos de Tijuana, Raúl, piso y deshizo. A pesar de que el minuto quince, este Brioni manda al frente al conjunto de New England Revolution, jugándose en fútbol, por cierto, casa del Revolution. Pero administrativamente hablando, el dueño del patio era el Atlético San Luis, no cosas absurdas, ¿no? Pero bueno, anota el minuto quince y luego viene Mateo Klimovitz y empareja uno por uno el equipo del Atlético San Luis. Pero aparece Bow y vámonos, ¿no? Aparte nada más lo de Klimovitz es un golazo, Raúl, porque no podía entrar un rebote. Agarra el esférico desde la media luna y ahí fuego, vámonos en el uno por uno, marcador parcial. Viene la Pantera Bow, Catita Domínguez, autogol con el ensillo de la casa. Brioni al minuto treinta y nueve. Brioni al minuto sesenta. Pero ya que yo, Raúl, ya era un festín. Ese último gol de Brioni, por izquierda, centro, otro costado y adentro. Pero no, 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 o sea, era un paseo terrible, ¿no? Hasta ahí, Raúl, la MLS nos estaba dando un baile, Raúl, pero vergonzoso, o sea, la neta. De acuerdo. Pero parece que hasta la granja. Llegó, eran equipos grandes o qué. Hasta que llegaron los Rayao de Monterrey, esperados en la presentación de canales. Meterse al estadio, Raúl, no es fácil, ¿eh? Meterse a Provo Jútero es fácil y no anda mal el equipo del Roussard Lake. Es jugador de partido, Maxi Messi, Raúl. De hecho, es el que da el centro, un pase filtrado y autogol por parte de Gat. Y luego aparece Berterame en una jugada de Erika Aguirre, costado derecho, centro y adentro. Y luego Berterame y Maxi Mesa, pelota parada desde fuera del área. Y bueno, viene el pase adelantado. Y Berte sin ningún problema va y lo clava, ¿no? Con eso, tres por cero fue el marcador final. No hubo capacidad de respuesta al 25 Funes Mori por Aguirre el cambio. En fin, hubo algunas cositas muy interesantes. Me gustó la pandilla, me parece, de lo que le hemos visto desde que llegó el Tano. Sí. El mejor partido, Raúl. El mejor partido, y reitero, es parámetro. Si no hubiera sido por el autogol, a lo mejor también, ¿no? El minuto ocho, digo. Sí, también puede ser. Le bajó revolución, le bajó, no sé, intensidad, no sé. Y te digo, el Russell Lake anda, es de los equipos que andan de media tabla hasta arriba. Sí, 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 correcto. Pero le están echando muchas ganas a los equipos, la verdad. La neta, son buenos partidos, o sea, hay de todo, ¿no? Y luego, si no estábamos con ese, Raúl, pues yo estaba viendo el partido de Monterrey, ¿no? Sí, sí, sí. Era de que terminabas uno para papá y luego rescataba los goles y demás. Y pues no me quedaba de otra, pues empecé a escuchar al Belón. Hace rato que no escuchaba al Belón González, un referente a la costa del Pacífico, en Los Ángeles. Y pues, minuto 59, gol de Ángel Mena. No podía, Raúl, no podía. Entrentado por izquierda y Osvaldo Rodríguez del portal. Desde fuera del área le filtra la pelota y la firma a Mena. Con eso ganó el equipo de León. Uno por cero fue el marcador final. Que uno los anda apoyando, ¿eh? Los anda apoyando a León, usted con la ropa verde. ¿Qué pasó, mi perro aquí? ¿Qué pasó? Esta, para que te lo sepas, se ve verde, pero es tornasol. Ándale, así es cierto, para que veas. No digas pavada, no digas pavada. Olivo. Olivo, bueno. Y finalmente, Raúl, el equipo de Los Tigres, un muy buen gol de Evander, una pelota parada, la verdad, más allá de la media luna. Le pega ya el ángulo, nada pudo hacer el patrón, cuando el patrón se da cuenta ya la tiene adentro. Pero responde André Peguiñaki sobre la recta final, cuando parecía que el partido subiera a Pinales. Minuto ochenta aparece el Estrich Angulo, dos cabezazos dentro de la área terminan en gol, y así fue como el Estrich Angulo termina clavando la pelota, y bueno, pues recuperó la MX, el baile que le estaba dando la MLS, con tres victorias sobre dos para la escuadra que están en la liga de los Estados Unidos. El equipo de Portland, o sea, le hizo honor a su nombre, ¿no? No, los leñadores estaban dando leña, ¿no? Estaban dando fuerte. Acertado comentario. Se nos quedan en el tintero de la jornada, Raúl. No, 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 nada. Muy bien, creo que ahí está el resumen. Hoy vienen los vuelos. Ahora sí, ahora se pone. Bueno, partido de él de la América hoy, a las nueve de la noche, ¿no? Contra San Luis. Trato como es, ¿no, Raúl? Ayer nos traían cuatro partidos a la misma hora, Raúl. Cuatro a la misma hora, pues estábamos... Hoy las chivas en contra de Cincinnati, que por cierto irá por... Ah, no sé si va... Por la manzana, la manzana. No, acá en México va a ir por televisión abierta, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Ándale. El juego a partir de las ocho del este, cinco, Pacífico. Las chivas rayadas de Guadalajara en contra de Cincinnati, Raúl. A ver, es el mejor equipo de la MX contra el mejor equipo de la MLS. Actualmente. ¿Quién lo gana, Raúl? ¿Lo gana la chivas o lo gana Cincinnati? ¿Qué gana chivas? Chivas gana. Igual. Sí. Administrativamente hablando, chivas va a ser el local jugando en la cancha de Cincinnati. Y luego vendrá en Minnesota en contra del Chicago. Nashville estará recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Sí. Estos partidos a la misma hora, siete, treinta, centro. Y luego en Solitario, a las diez del este, siete, Pacífico, la presentación de las águilas de la América. Es a las nueve de la noche, ¿verdad? Es a las nueve de la noche. Sí, nueve. Vamos a ganar, doctor. Un y más y tú de N. Vamos a pasar este partido. Oye, las poderosas águilas de la América en contra de San Luis por un y más y tú de N. Y Vix. Bueno. Y Vix. Vix. Sí, Raúl. Vix, 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 Vix va también, va también. Y acá en México el de las chivas también va por Vix. Ah, bien. Así es que no, no, no. Raúl, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Vuelvo a lo mismo. Me dirán que la manzana, qué buena aplicación tenemos. No la había utilizado yo tanto a raíz de que metieron todo esto. Hay raíz de la femenil y todo, pero bueno. Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales. Twitter, arroba Raúl Brindis. Instagram, arroba Raúl Brindis. Y Facebook punto com, diagonal el show de Raúl Brindis. Somos tus amigos del show Más Perrón, el show de Raúl Brindis. Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.